¡Segura estoy! Hoy que solo Dios puede alegrar un corazón Yo lo digo por experiencia, pues desde que le conocí En mi vida hay alegría y aún en medio del dolor puedo sonreír ¡Qué feliz soy! ¡Ay, qué feliz soy! Amigos como él nos encuentran hoy Yo le cuento mis secretos, todos mis gustos y deseos Y cuando me siento triste, voy y lloro en su pecho Amigo incondicional, es Jesús Que sabe perdonar, amar y aguantar Mis locuras y manías, mis sonrisas y lagrimillas Mi amigo incondicional, es el y el Jesús Hoy la gente hace lo que sea pa' poder entretenerse Mientras tanto yo gozo de paz, seguridad y amor No tengo tiempo de aburrirme, no hay tiempo de insatisfacción Mi vida está completa, mi vida la llena Dios Joven soy y para ser feliz No necesito drogas, ni alcohol, ni en la noche salir Que nadie busque más, que lo mejor lo tengo yo Te lo puedo presentar, quieres ser tu amigo hoy Mi amigo incondicional, mi amigo incondicional Mi amigo incondicional, que sea el Señor Amigo incondicional, es Jesús Que sabe perdonar, amar y aguantar Que sabe perdonar, amar y aguantar Mis locuras y manías, mis sonrisas y lagrimillas Mi amigo incondicional, que sea el Señor Amigo incondicional, es Jesús Que sabe perdonar, amar y aguantar Mis locuras y manías, mis sonrisas y lagrimillas Mi amigo incondicional, mi amigo incondicional Mi amigo incondicional, es Jesús ¿Verdad? Gracias por ver el video.